Sí, bueno, Lucas, él tiene distrofia muscular. Es una enfermedad que afecta sus músculos. Progresivamente va a ir perdiendo su debilidad, se va a hacer más débil. Entonces, bueno, cuando nos dan este diagnóstico, nos ponemos a investigar y porque lo primero que nos dijeron es no tiene cura. Y el único tratamiento que se hace en Argentina es con corticoides y se acompaña con otras terapias, kinesiología, psicología. Entonces, bueno, nos quedamos con eso nada más. Gracias a Dios, acá nos han atendido súper bien en Fleming. Todo, todo, todo re bien, pero bueno, solamente está lo básico. Entonces, investigamos y dimos con una clínica en Estados Unidos que se especializa en este tipo de enfermedades neuromusculares. Así que mandé un mail y me respondieron y me dieron una cita. Un turno, una entrevista. Un turno, ajá, en Dallas, Texas, en Estados Unidos, para el mes de diciembre. Así que bueno. ¿Cómo descubriste, para de paso aprovechar y hacer un poco de escuela en esto también? Porque hay muchas mamás que quizás están en la misma situación y en principio no se logra dar bien con el diagnóstico. ¿Cuáles fueron los primeros? Sí, nosotros notamos de él que no saltaba las acequias, un ejemplo. Por ahí creíamos que era el tema de la plantilla, la parte motriz, pero bueno, eso lo fue dando. Después él tuvo una recaída, tuvimos que ir a offset y ahí, bueno, un par de estudios nos dieron que las enzimas hepáticas estaban altísimas. O sea, fueron por otro lado quizás. Sí, sí, fuimos por otro lado. Claro, sí, fuimos, le hacían análisis de orina, porque supuestamente era una infección urinaria. Cuando le hacen los estudios, anteriormente habíamos estado, yo lo había llevado en control, porque notábamos eso, que él no saltaba, le costaba levantarse. Entonces, el doctor, bueno, no dábamos con ese análisis de orina, salía todo perfecto, todo perfecto, y dice, bueno, hagamos análisis de sangre completo. Y bueno, cuando hicieron los análisis de sangre, salen estas enzimas hepáticas altísimas. O sea, cualquier persona lo puede tomar como que es una hepatitis fulminante, digamos. Pero el pediatra, como ya lo había visto anteriormente, por la otra consulta, él relacionó. Y bueno, ahí se juntan esos síntomas y son los efectivamente que dicen que es distrofia muscular. Claro. Bueno, vamos a poner un ratito el CBU, por el cual están recibiendo el apoyo económico de todos los mendocinos solidarios, pero esto no termina acá, porque a su papá se le ocurrió una idea, que es salir a recorrer la provincia, es un amante del deporte de toda la vida, allá en el pueblo lo conocemos porque lo vemos pasar o en bicicleta o trotando, jugando a la pelota, siempre con algo que está vinculado al deporte. Y dijo Mario, bueno, ya que estamos puedo hacer unir las dos cosas, y vas a salir a recorrer la provincia trotando y en bicicleta. Claro. He hecho nueve recorridos, el primero arranca en La Paz, que voy de La Paz a Santa Rosa. La idea es hacer los nueve recorridos seguidos, los días seguidos. Bueno, a través de estudio he hecho un contacto con todos los municipios. Para esa noche, un ejemplo, termino en Santa Rosa, hago este día ahí, y al otro día siguiente, ¿cómo se llama? Arranco el otro recorrido, que sería La Paz, Santa Rosa, Rivadavia. Rivadavia. Y así sucesivamente hasta terminar acá en Mendoza. La idea, como vos me dijiste, que terminar en el pueblo mío, bueno, vamos a ver si puedo hacer la vuelta, son 144 kilómetros. Claro. Porque vamos a aclarar, no es que vas a andar todo el tiempo, va a ir tu hijo mayor acompañándote en auto para unir algunas distancias. Claro, eso yo voy a aclararlo, porque también mucha gente me escribe que me quiere acompañar en la salida del pueblo, me dice qué posibilidad. Bueno, la idea mía era salir del pueblo, hacer 20 kilómetros, más o menos vos tenés idea, es la menta. Pero bueno, hay gente que me pide, por favor, si yo puedo hacer menos kilómetros. Corre hasta la Escuela Galileo, porque ellos me quieren acompañar. O caminando o corriendo. Entonces, por ahí hacemos el tramo caminando, lo voy viendo eso, porque no sé si lo voy a hacer caminando o corriendo, porque la gente después tiene que volver al pueblo. Claro. Vos te vas a dedicar, vas a aprovechar. ¿Por qué lo hace ahora, si bien el turno es en diciembre? Bueno, porque están las vacaciones y vos te vas a poder quedar en proceso docente, Judy, vas a poder quedarte con él en casa. Exacto. Aprovechando entonces este tiempo. Y lo pueden seguir al recorrido también por Inter. Digo, hay una cuenta de Instagram. Está la cuenta de Lucas. Super Lucas. Super Lucas en Instagram para que lo empiecen a seguir. Y allí van a tener no solamente el recorrido de Mario, sino además todas las imágenes de lo que vaya surgiendo. Yo ya me lo sé de memoria el recorrido. Para que sepan, es un día en cada apartamento. El lunes arrancás de La Paz. El lunes arrancás. No, martes, martes, martes. Martes a la mañana. Claro, y llegás a Santa Rosa y digo, el día martes. Santa Rosa me espera. Terminó, creo, el Club Centenario. Club Centenario me espera. De ahí Rivadavia. De ahí Rivadavia y ahí sucesivamente. Después vamos a Alviar. De Alviar pasamos a San Rafael. De San Rafael, Tupungato. San Carlos. De San Carlos, Tupungato. De ahí Turullán. De Tupungato, Tupungato. Y bueno, después acá. Y después, vuelta al pueblo. ¿Qué te iba a decir, Tainito? ¿Cómo te has preparado? Más allá de, bueno, el objetivo, a ver, la idea de hacer esta movida es llegarle a 5.000 mendocinos. Porque nosotros vamos a hablar un poquito del tema del número que necesitamos. Nosotros manejamos un número entre 20 millones y 30 millones de pesos argentinos. Que incluye lo que es pasaje, estadía. No sabemos nosotros si el estar allá va a ser un día, va a ser cinco, va a ser diez. No lo sabemos. Nosotros vamos al turno eso, que es el 19 de diciembre. Bueno, de ahí incluye pasajes de aviones, la consulta de la doctora, comida, estadía, como te dije, y el transporte, que no sabemos cómo los vamos a manejar allá. Por esa es la idea de juntar los 20 millones y 30. Entre 20 y 30 se habla. Y la idea, bueno, de este recorrido que quiero hacer es que 5.000 mendocinos, bueno, si Dios quiere, me puedan ayudar con 5.000 pesos cada uno y poder cumplirle el sueño a Lucas. Con que 5.000 mendocinos aporten eso, llegás. Pero por supuesto que si hay muchos más mendocinos, alcanza con que aporten un poco menos. Cualquier aporte es importante, claramente. Claro, eso sería el turno nada más. El turno que sería el 19 de diciembre. Después tenemos, él va a ser sometido a estudios y de ahí, bueno, veremos si está apto para el tratamiento que sigue, que es carísimo. Es lo más caro que hay. Ya me empiezan a llegar mensajes de amigos que nos siguen en diferentes puntos de la provincia, que empiezan a ponerse a disposición tuya de lo que va a ser este recorrido, este, la familia Araya desde Rivadavia, dice, cuenten con lo que necesiten cuando lleguen a Rivadavia, alojamiento, comida, lo que sea. Hay que agradecerle a todos los municipios por donde vas a pasar, porque todos se han puesto a tu entera disposición, así que eso también es fundamental. Y recordar que quienes te quieran acompañar también lo van a poder hacer. Vas a ir publicando el recorrido. Claro, por eso te decía, hay gente que se comunica conmigo que quiere ir caminando, que no le da para correr. Si yo corro hasta 10 kilómetros, se tiene que correr el pueblo 10 kilómetros más, son 20, van a correr más que yo. Así que, bueno. Pero por ahí te pueden acompañar un tramo. Claro, entonces lo veía y eso lo veía manejando, ¿entendés? Como hacer ahí un grupo de gente que anda en bicicleta en la dormida, que me pidieron qué posibilidad que el tramo, que es la dormida, Catita, lo hagamos en bicicleta. Entonces, bueno, yo llevo mi bicicleta, que es una bicicleta común, me han ofrecido bicicletas de alta gama, pero bueno, la idea de la bicicleta esa es una bicicleta especial para mí, porque en los malos momentos es la que estuvo siempre. Así que no llevo una bicicleta de alta gama, llevo una bicicleta común. Entonces la idea es esa, ir planificando a medida que la gente, como se va comunicando, como hacer este grupo de la dormida, me piden que hagamos el tramo ese en bicicleta. Recordemos el Instagram, para que se puedan ir sumando, es arroba, superlucas, arroba, superlucas. Me preguntan acá los medicamentos que necesita, no, por ahora nada. Por ahora nada, vamos al viaje este, es para una consulta, donde lo van a hacer controles y para ver si él es apto para un nuevo medicamento que salió. Acá en la Argentina no está aprobado. Bien, pero sí en Estados Unidos, me va a ver. Pero sí en Estados Unidos. Entonces, bueno, vamos a ver. Hay un tratamiento acá, bajo el articoide, que gracias a Dios la Mutual lo cubre todo. Bien, es superlucas, lo estaba viendo acá para no pifiarle, superlucas, B baja, Dushene, para que lo busquen así en Instagram y lo puedan acompañar en el recorrido a su papá, a Mario, y el objetivo final es colaborar justamente con Lucas, que aquí lo vemos, que está acá con nosotros, que es medio timidón, excepto cuando está fuera de la cámara. El alias está en pantalla, allí pueden empezar, cualquier donación será bienvenida. Y vamos a estar con vos acompañándote en el recorrido. Bueno, otras de las cosas que me preguntan horarios, yo no sé horario, porque cómo es. Claro, lo vas a ir adaptando. Un ejemplo, voy a salir caminando y bueno, eso me va a tardar una hora más, dos horas. Y aparte no sé cómo va a responder mi cuerpo. Uno dice, bueno, yo corro generalmente 15 kilómetros todos los días, lo hago 5, el promedio son 5 minutos por kilómetro, pero bueno, en esto creo que va a variar. No es fácil correr y subirse a una bicicleta, nunca lo he hecho. Por eso lo importante es que le sigan la cuenta de Instagram, que es, insisto, arroba lucasbecorta duchén, lo van a encontrar muy simple, lo van a seguir, y ahí va a ir publicando todo ese recorrido, para aquellos que lo quieran acompañar, colaborar, todo será bienvenido en pos de Luca, que lo tenemos en pantalla. Una visita más, otro de los objetivos muy importantes de este viaje, del recorrido que él va a hacer, es concientizar sobre esta enfermedad, porque es una enfermedad que no se habla, muy poco, porque es considerada rara. Entonces también que concientizar a las personas que a lo mejor están pasando por lo mismo y no se dan cuenta que es lo que les está pasando, o tampoco se quedan con el sol y listo. Sí, eso. La verdad que la idea es esa también, que más allá de conseguir los recursos para Luca, es concientizar un poquito, que llegue el mensaje a los políticos, que le den bolilla a la enfermedad, porque es difícil, es difícil llevarla mentalmente, nosotros hemos, yo pasé un periodo muy mal, bueno, tuve que llegar un momento a decir, la tengo que aceptar, pero bueno, es importante que la gente se tome conciencia de lo que es la enfermedad. Bien, Mario y Jodi, muchas gracias, te seguimos en el recorrido. Sí, y muchísimas gracias. Éxito, éxito y éxito. Gracias Florencio Augusto, gracias Mario Cosolino, gracias a toda la gente, a todos los directores de deporte, a los que hemos llamado, todos han estado ahí apoyando este recorrido solidario.